Desde Espacio Yoga Moreno te proponemos realizar una meditación guiada. Está dirigida especialmente a principiantes. Si sos experimentado la práctica de meditación, de relajación, también sos bienvenido. Antes de comenzar vamos a elegir una postura bien cómoda. Lo ideal es estar acostado, boca arriba, sobre una superficie bien firme. Si esto no es cómodo para vos, podés adquirir una postura de meditación o sentarte en una silla. En este último caso, que tus pies estén bien colocados en el suelo, la espalda recta, los brazos relajados, las manos sobre el regazo. Si estás sentado, procura cerrar tus ojos, pero si los dejas entreabiertos, porque para vos es mejor que la mirada sea blanda, relajada. La podés dirigir a las imágenes que pasan en este video o también mirar algún objeto o algún paisaje agradable. Si estás recostado, también cerrá tus ojos o déjalos entreabiertos, relajados. Al estar acostado, podés dejar que un pie caiga hacia cada lado, las piernas estén levemente separadas, los brazos al costado del cuerpo sin tocarlo, las manos cómodas con las palmas hacia arriba. Sentí tu espalda relajada y la nuca bien apoyada. Sabés que tu mente tiene un montón de trucos para no dejar que te relajes. Vamos a procurar controlarlos. Un truco es bombardearte con imágenes, con pensamientos. Si esto pasa, no te enojes, no te confundas, déjalos pasar. Otro truco es quedarse dormido. Si podés controlar, que eso no suceda, porque la relajación es más efectiva si se sigue de forma consciente. Ahora, si te dormís, disfrútalo, no te enojes, porque los oídos siguen atentos. Otra cuestión también es tener la sensación de que algo pica, de que algo molesta. Ahora, escuchá bien a tu cuerpo, afiná esa sintonía. Si fuera real, rectifica lo que te está pasando y luego recuperá el estado de relajación. Ahora, si simplemente es una trampa, controlala y que tu mente se calme. Bien, vamos a empezar. Vamos a repetir internamente. Voy a permanecer despierto, despierta, inmóvil y atento a la voz. Voy a permanecer despierto, inmóvil y atento a la voz. Voy a permanecer despierta, inmóvil y atenta a la voz. Conectate con tu ser interior, con tu ser profundo, para identificar un objetivo personal y positivo que vos quieras lograr en este momento. Por ejemplo, estar en armonía. Puede venir a tu mente en forma de una palabra, de una imagen, de un símbolo. Cuando lo tengas presente, arma una frase en tiempo presente y en primera persona, como si ya se hubiera cumplido. Por ejemplo, si el objetivo es estar en armonía, la frase puede ser, me siento en armonía. La afirmación va a ser en tiempo presente para que nuestra mente asigne todos los recursos para lograrlo. Arma tu frase. Ahora dirigí tu atención al entrecejo y en silencio para tu interior, repetila tres veces. Vamos a hacer, a partir de este momento, una rotación de conciencia. Lo único que se va a desplazar de un punto al otro del cuerpo y la mente, llevando energía y relajación a cada parte del cuerpo. El cuerpo permanece inmóvil. Toma conciencia de esa forma de tu pie derecho y afloja todo el pie derecho. Los dedos, el empeine, el arco, planta, talón y tobillo de pie derecho, bien relajado. Afloja bien tu pie izquierdo ahora, los dedos, el empeine, planta, arco, talón y tobillo, bien relajado. Afloja bien tu pierna derecha, pantorrilla, rodilla derecha, muslo, ingle, glúteo derecho. Relaja ahora tu pierna izquierda, pantorrilla, rodilla izquierda, muslo, ingle, glúteo izquierdo, bien flojo. Sentí tus pies y tus piernas bien cómodos, bien relajados. Afloja la zona urogenital, esfínter, relaja tu vientre, zona baja del vientre, la zona del ombligo, la zona de la boca del estómago. Relaja intercostal derecho, intercostal izquierdo, bien flojo, bien suelto. Relaja todo el torso, conectate con los latidos de tu corazón, cada vez más tranquilos y acompasados. Afloja la clavícula derecha y la clavícula izquierda. Todo tu vientre, todo tu torso, está bien cómodo y relajado. Afloja bien la cadera, la cintura, toda la espalda bien relajada. Lado derecho de la espalda, lado izquierdo de la espalda. Relaja la columna, parte por parte, sintiendo que se recupera el espacio entre una vértebra y otra. Sacrocoxis, lumbares, dorsales, cervicales, bien relajado. Toda la espalda, toda la columna, está bien flojo y relajado. Afloja bien el hombro derecho y el hombro izquierdo. Todo el brazo derecho se relaja. Todo el brazo izquierdo se afloja. Solta bien la muñeca derecha y la muñeca izquierda. Afloja la mano derecha, dorso, palma, cinco dedos de mano derecha bien relajados. Afloja ahora tu mano izquierda, dorso, palma, cinco dedos de mano izquierda bien sueltos, bien cómodos. Sentí tus brazos, tus manos, bien flojos, bien sueltos, bien relajados. Afloja el cuello, lado derecho del cuello, lado izquierdo del cuello, parte frontal del cuello, la garganta, las cuerdas vocales. Relajá la parte posterior del cuello y la nuca. Todo tu rostro se afloja. Mentón y labios. Dibujá una suave sonrisa en tus labios. Relajá la boca, el interior. Sentí como la lengua parece ensancharse. Aflojá las mejillas. Mejilla derecha, mejilla izquierda. Bien relajadas. Aflojá la zona de la nariz, los ojos, los párpados. Despejá tu mente. Aflojá el entrecejo. Relajá la zona de las orejas y el cuero cabelludo. Dirigí tu atención al interior de la cabeza y percibíla, trabajando tranquila y acompasada, con precisión, con armonía. Todo tu cuello, tu rostro, tu cabeza, están profundamente relajados. Sentí todo el cuerpo, con las articulaciones bien blandas, los músculos relajados y los huesos bien cómodos. Tus emociones tranquilas y tu mente en paz. Todo tu ser se dirige en una misma dirección, hacia tu bienestar. Cuerpo, emociones, mente, unidireccionados. Cada vez estás mejor, mejor y mejor. Así como escuchás mi voz, sentís tu cuerpo relajado, percibí en este momento como el objetivo que te habías propuesto al comienzo de la relajación se cumple. Dirigí tu mirada nuevamente hacia el entrecejo y repetí la afirmación que habías formulado tres veces, con fe y con firmeza. Y ahora, muy despacito, empeza a tomar conciencia de lo que te rodea. No te apures, disfrútalo. Permitile a la mente, y a poquito, que recupere el gobierno de los movimientos, según su voluntad. Si tenías los ojos cerrados, abrílos. Si estaban abiertos, podés parpadear despacito. Move las manos, los pies. Respira con calma. Sabe que esta energía te va a acompañar hasta la próxima práctica. Esta meditación renovó la energía de tu ser. Estás cada vez mejor, mejor y mejor. Esperamos que esta meditación la puedas repetir, que la realices cada vez que la necesites, que la compartas con aquellos seres a quienes vos consideres que les puede hacer bien, que les puede ayudar. Desde Espacio Yoga Moreno, te mandamos un saludo, y esperamos que nos sigas en nuestro canal, con los distintos videos que vamos compartiendo. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!